El demonio. Ten cuidado si esto te pasa a ti. La siguiente historia que estás a punto de conocer fue enviada por uno de mis suscriptores, precisamente de Andrés Rodríguez, a quien le damos las gracias por su aporte. Si tienes una historia extraordinaria que contar y quieres que el mundo sepa de ella, envíala a mi correo, el cual se encuentra en la descripción. La única condición es que tenga más de 500 palabras o de lo contrario será demasiado corta. Sin más que decir, empecemos el relato. Corría el año 2009 en la ciudad de Viña del Mar, en Chile, cuando mi pareja se había ido a estudiar a otra localidad. Para ese momento, solo llevábamos saliendo cuatro meses y solo quería verla. Una noche, mientras dormía, soñé que llegaba a un edificio de departamentos de cinco pisos y afuera me esperaba mi novia, invitándome a pasar. Subimos las escaleras y llegamos al cuarto piso cuando vi un departamento con un corredor que llevaba un comedor. En uno de los muros del pasillo se veían marcas de garras, como si alguien hubiese rasguñado la pared. Al caminar hacia el comedor vi a dos niños pequeños con ropa del siglo XIX y me pareció extraño, pero en un sueño todo puede pasar. Lo que me llamó la atención fue que ellos estaban asustados y al mirar por otro pasillo vi que desde el baño del fondo salía una sombra que entraba en una de las habitaciones del departamento. Desperté al sentir que sonaba mi teléfono celular. Era mi novia. Ella me contaba asustada que una sombra negra había entrado en la pieza y había atacado a una de sus amigas que dormía en la misma habitación. La intenté calmar y por la mañana viajé a la ciudad donde estaba. Pasé el día paseando con ella para distraerla de las cosas que habían ocurrido la noche anterior. Fue así que al atardecer nos fuimos al departamento. Al llegar al edificio me di cuenta de que era igual al de mi sueño. Subimos al cuarto piso, entramos y era todo igual. Ya nervioso miré el muro pensando que habría marcas de garras, pero no. En su lugar vi dos cuadros de dos niños con ropa del siglo XIX, los mismos de mi sueño. Y al mirar hacia el fondo del pasillo vi la sombra parada afuera del baño observándome. En mi familia es normal sentir o ver cosas que otros no ven, pero esto era completamente diferente a todo lo que había aprendido. Le pedí a mi novia que salieran ella y sus amigas y que yo me quedaría ahí para ver qué era eso. Un error fatal. Me arrodillé y oré pidiendo protección. Me levanté y caminé por todo el departamento hasta llegar al pasillo y me di cuenta que eso seguía ahí. Cuando estaba acercándome la sombra dio un paso y entró en la habitación en la que dormía mi novia y lo seguí. Ahí estaba parada frente a mí con una polera blanca y pantalones oscuros, pero no se veían sus pies. Cuando lo miré a la cara vi que sus ojos eran rojos como llamas. Entonces le pregunté quién o qué era y por qué estaba ahí. Me respondió con una voz gruesa y profunda. Este es mi dominio y no tienes por qué saber mi nombre. Lo confronté diciéndole que debía irse. Este no es tu dominio, le dije. Entonces contestó. Niño tonto, pararte así frente a un demonio. Aprenderás de mala manera que eso no se hace. En ese momento sentí un ardor en mi mejilla y caí. Solo recuerdo haber despertado cuando mi novia me encontró, ya no en la habitación, sino en el comedor, lleno de heridas y cubierto de sangre. Me llevaron al hospital y estuve ahí un par de días. La policía me preguntó qué había ocurrido y les conté, pero no me creyeron, aun cuando mi novia y sus amigas le decían que en el departamento sucedían cosas extrañas. Le dije a mi novia que debían irse, no podían pasar ni un día más ahí. Hasta hoy no hemos vuelto a saber de ese lugar y yo aprendí mi lección de ser más cauto al enfrentar esas cosas. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita incluyendo todas las notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campanita!